Hola chicos, buenas tardes. Son las 12.58 en Nueva York. Acabo de llegar. Generalmente los lunes yo no, pero solo manejo posiciones si es que tengo alguna abierta. Bueno, como saben también mi especialidad no solo es divisas, también ando buscando operaciones o inversiones en compañías, en acciones en la Bolsa de Nueva York. En la Bolsa de Nueva York se cotizan más de 20.000 acciones y pues requiere mucho estudio y la búsqueda de una oportunidad pues toma algo de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo quiero ahora mostrar es lo siguiente. Por ejemplo, esta compañía que están viendo aquí actualmente, Gevo, abrió en un GAP, en un GAP, en un GAP alcista diría yo, sí. Alrededor de 5 dólares por acción, correcto. Retroceso controlado, ignición y de 5 dólares, mira cómo se mueve, hasta 14 dólares. Con un volumen fenomenal de 17 millones de acciones y 17 millones de acciones. Y la pregunta es, ¿estoy dentro? ¿Estás dentro o no estás dentro? Si comprabas mil acciones, pues estabas ahora arriba con, yo qué sé, 7 mil dólares. Ahora la pregunta es, ¿estoy dentro? Y la respuesta es, no, no estoy dentro. ¿Por qué? Porque obvio, les dije que me fui a una reunión y acabo de llegar. A la gente en Telegram me dije que voy a desayunar y la reunión de desayuno se alargó, pues y no pude entrar. Pero no importa. Muchos traders o mucha gente que nos critica dicen, ah, Jairo, habla y habla y no entra. Pues bien, para negociar estos tipos de mercados lo que necesitamos es tener muchos, muchos, muchísimos ojos en los mercados, es decir, traders o personas que sepan nuestra metodología y estén buscando oportunidades y pues puedan entrar en sus cuentas o también utilizar nuestras cuentas para entrar. ¿Correcto? Por ejemplo, hoy día voy a contratar un trader que se le ha enseñado todo y vamos a ver qué tal nos rinde. Pero bueno, esta historia ya pasó. Jevo de seis, de cinco a quince dólares y continúa al alza. ¿Cierto? Ahora lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Mira, sigue subiendo, 14, 39, 15 dólares. El viernes pasado, o la semana pasado, muchas empresas, no muchas, algunas empresas nuevas, bueno, no nuevas, sino ya que estaban de forma privada en el mercado, o sea, ya consolidadas, unicornios diría yo, salieron a cotizar en bolsa el viernes. Mira esto. Esta empresa llamada Abelera, que hace servicios de software y no sé qué. Revisé los fundamentos y parecían muy buenos. Y mira cómo voló. Debió haber abierto en 21, pero había encima de 30 y se fue hasta 50. Hoy día llega a los 50 dólares. Y la pregunta es, Jairo, ¿estás dentro? No estoy dentro. Estaba esperando un pullback hoy para entrarle, pero... Solo se disparó. Ok. Si no entro en uno, pues puede ser que ocurra otra oportunidad y entre. Vamos a ver. Borrar alerta. La compañía NU, símbolo en bolsa en Nueva York, NUW, es una empresa que... una empresa china, que salió a bolsa el... igual el viernes, inició a 17. Se me fue muy rápido. Y logré entrar en diferentes gráficos, en gráficos de 5 y 15. Un total de 450 acciones para un precio promedio de... vamos a ver dónde está el precio promedio. El precio promedio es aquí, dice precio promedio. Y dónde está esta sombra en verde. Precio promedio. Precio promedio... 20.71 por... El precio de inversión fue... por 450 acciones. 9.300 dólares. 9.300 dólares de inversión. De estos 9.300, yo solo estoy utilizando la tercera parte. 3.000 dólares. Mira. El resto del banco me da apalancamiento. Esta cuenta que vemos aquí, tiene un poder de más de 300.000 dólares para negociar. Pero, nosotros no utilizamos todo el poder de compra, como lo harían muchos traders absurdos. La magia de esto es utilizar poco capital para generar rentabilidad. Proteger las ganancias. Maximizar las ganancias. Y aniquilar el riesgo al máximo nivel. Mi stop inicial estuvo en 20 dólares. Alrededor de 500 dólares por acción. 500 dólares de riesgo. Y ahora mismo, esta operación me está dando a ganar... Mira esto. Ya casi está en 29. 29 menos 20.71. 8 dólares con 29 por acción. Por 450 dólares. Un neto de 3.730 dólares. Ahora mismo. Ah, es que Jairo no le entra y por eso le odiamos. Hay un idiota trader por ahí que anda criticando mis pequeñas pérdidas. Pero yo estoy muy tranquilo y nunca me gusta alardear de operaciones ganadoras. Pero esta vez... Lo que quiero es... Callar algunas bocas por ahí. Esta compañía podría valorarse hasta 30, 40 dólares. Lo que voy a hacer ahora mismo... Observen con atención. Es... Mover el riesgo a cero. Y vamos a dejar una alarma en 30. Etcétera, etcétera. Listo, señores. Cuando cierre la operación les estaré avisando. Y espero que vean este video. En una hora exactamente voy a abrir la sala de conferencias. Para hacer análisis en divisas. Y algunas acciones que están en mi radar. Y también quiero comunicar a los socios. A los estudiantes y todos los demás. Cómo poder... Operar este tipo de acciones con poco capital. Utilizando los fondos de nuestra firma. Apalancarse los fondos de nuestra firma. De nuestra compañía. El fondo de inversión. Y... Pues ganar. Porque muchos estudiantes que están operando Forex. Cuando anunciamos alguna acción. Se frustran diciendo. Wow. ¿Por qué no podemos entrar a negociar eso? Pues bien. Nuestra empresa. Somos más de 100 fundadores en todo el mundo. Estamos listos para ayudarles a... ¿Cómo se dice? Rentabilizar en estos mercados. Utilizando el poder de compra de nuestro fondo. Así que... Aparte del análisis semanal. Vamos a hablar de ese asunto. Durante todo el día. Así que... Por favor. Son la una de la tarde. En la ciudad de Nueva York. Tienen una hora para desocuparse de todo. Muchas gracias. Buenas tardes. No te olvides de suscribirte al canal. Y también quiero informarles que vamos a hacer curso en vivo online. Es primero de junio para todos los estudiantes nuevos. Para los veteranos. Para todos los que son miembros de nuestra comunidad. Y vamos a abrirse. Abrimos las puertas a nuevos estudiantes. Y lo anunciaremos en la conferencia. Los espero. Gana dinero mientras duermes. Gracias. Yo me fui a comprar cosas y a una reunión. Casi cuatro mil dólares sin hacer nada. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. ¿Qué te da ver más?